Como viste en el título de este video, hoy te muestro 5 razones para comprarte la Asus TUF Gaming F15 versión FX506 de LHB Así que sin más rodeos, vamos al grano Razón número 1, la ampliación de sus componentes Sin duda es una razón demasiado importante porque en algún momento se tendrá que ampliar la capacidad tanto de la RAM como la del almacenamiento Y no es que diga que la marca fue la única que pensó en esto, sé que otras también tienen estas características en sus portátiles Sin embargo, cabe resaltar que no todos ofrecen lo mismo, es decir, chequeen otros modelos con características similares Algunos comparten sí las mismas ampliaciones, pero siempre vas a ver algo que no cuadra igual Por ejemplo, en algunos solamente llega hasta los 16GB de RAM, en otros solamente tiene un slot para la SSD o M.2 Otros quizás sí sean casi iguales, pero la frecuencia de la RAM es menor o la velocidad de lectura es menor del disco sólido y así Es por ello que se puede decir que este portátil es más completa Y haciendo un resumen se puede ampliar hasta los 32GB DDR4 a 2933MHz Frecuencia bastante decente, adicionalmente tiene dos espacios extras para el almacenamiento Uno de M.2 y otro de unidad de estado sólido Bueno, ¿verdad? Razón número 2 El rendimiento en los juegos Para ser una laptop gamer con una gráfica básica GTX 1650 y con la Intel Core i5 de décima generación Su rendimiento ha sido muy bueno La laptop ha respondido muy bien ante cualquier juego y a buenos gráficos Eso sí, tienes que mantenerlo enchufado siempre en la corriente Si necesitas más información al respecto, aquí tengo un video donde pruebo la laptop con 8 y 16GB de RAM Y luego de haberlo visto te darás cuenta de que no hay pierda en este apartado donde seguramente la mayoría está muy interesado Así que sí, realmente vale la pena Razón número 3 ¿Qué es la batería? ¿Qué? ¿Cómo que la batería? Sé que la mayoría tiene conocimiento de que no dura mucho la batería en laptops gamer y se entiende Pero lo que quiero resaltar es el cargador Este es de 150 watts Es decir, carga rapidísimo Esto es muy conveniente por si lo necesitas usar en un lugar donde no haya toma corriente Así que en esta parte de Asus lo he hecho muy bien Ante la escasa duración de la batería Que por cierto pasa en la mayoría de laptops Manejó muy bien este apartado Aparte que también puedes limitar algunas cosas como bajar la tasa de refresco Ponerle un ahorro de energía, quitar las luces de RGB teclado, entre otros De esta manera la batería te va a durar más para lo que necesites Y así terminar lo que estabas haciendo en ese momento Razón número 4 La calidad de los materiales en lo que está hecha la laptop Para muchos esto es muy importante puesto que Al ser una laptop de gama baja su ensamble está bastante bien Los plásticos se notan duros y resistentes ante posibles daños y golpes Aparte de ello no se nota pesada en lo absoluto No es tampoco También cabe resaltar que la marca especifica que tiene un grado militar de protección Lo que cumpliría entre comillas este aspecto Tampoco no te pase exagerado en tirarlo desde muy alto o lanzarlo No es una roca tampoco Si tienes la oportunidad de tocarlo verás que lo que digo es cierto Sé que compararás con otras laptops y verás que oye no tiene mucha diferencia Y cuando lo abres también claramente Tampoco son materiales premium y demás Si priorizas eso mejor anda por una de mayor precio Razón número 5 Su alta personalización De por si el Windows es especialista en este apartado Su sistema es desde el Windows 8 donde ha destacado por encima de otros sistemas operativos Ahora, añadiendo que viene con Windows 11 y con las aplicaciones de ASUS tales como Armory Crate, MyASUS entre otros Lleva hasta el acto a un nivel más alto de personalización Pudiendo conectar otros productos inclusive de la misma marca para que conjuntamente combinen los colores, diseños, entre otros Puedes aplicarlo para el mismo teclado, el mouse, los auriculares y así La misma marca te da algunas recomendaciones para tus gustos La única limitación es tu creatividad Por ello, para los que se sienten mayormente atraídos por la estética y los colores RGB Que se sienten muy gamer Esta es sin duda una razón a considerar para ustedes Ya habiendo finalizado el video me gustaría decirles que por favor se suscriban, le den like Esto me ayudaría muchísimo a mi para crecer al canal y también sentirme más motivado Aparte de ello voy a colgar también un video sobre las 5 razones para no comprar esta laptop Así que espérenla y seguramente lo subiré en los siguientes días Así que nada más, chau chau